Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie del Space Heroes of the Storm con Sabusa. El día de hoy vamos a jugar con D.Va. Nuevo héroe, nueva actualización, nuevos cambios, Alarak, Tibande y por supuesto un nuevo héroe D.Va. Y ya la probamos en la stream y nos fue bastante mal, pero vamos a intentarlo de nuevo, porque creo que es justo. Bueno muchachos, sin más preámbulos, seamos el inicio de nuestro sufrimiento una vez más. ¡Let's develop! Ok, nos encontramos en el Tomb of the Spider Queen y según nuestras investigaciones que estábamos haciendo todo mal. Bueno, aparentemente, menos eso creo. Vamos a, señoras y señores, escoger este talento. Hit Nitrous, The Nitrous. Vamos a incrementar nuestra velocidad de movimiento cuando usamos nuestro Mecha. Y esto con algo de suerte nos puede mantener con vidas. Espero. Muy bien, en Friendly Team tenemos a Asmundan, Rexar, Varian, Raynor, D.Va. En el Team tenemos a Artanisca Delta, Seratul, Sujin y Tychus. ¡Genial! Tienen 20% más daño que nosotros, porque eso no tiene sentido. No tenemos un Rexar, Rexar me agrada. Ok, 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 play cool, play simple, keep it, keep it going. ¿Y qué podemos usar de ello? Podemos usar su baile. ¿Dónde está su baile? Ah, bueno, no importa. Viva es particularmente buena a la hora de limpiar minions. Al igual que otros héroes, esta mecánica ya se prácticamente se hizo muy normal y es la de, les partí la bomba a mis amigos, genial. Es la de prácticamente atacar en movimiento. Entonces, adquirimos un target y alejémonos. No queremos causarle daño a nadie, más del necesario. Ya tenemos bastante, ya tienen bastante daño para ayudar al equipo. En parte superior creo que hay problemas. Bueno, nuestra cuba es la única habilidad que tenemos para movilizarnos. Y es que D.Va no tiene montura, menos cuando está en su Mecha. Cuando acabemos el combate solo damos, creo que 50% de experiencia normal de la que daría un héroe. En cambio, cuando acabemos el combate, otra cosa va a suceder y es que vamos a entrar... Ok, llegó Seratul. Ok, córrete. No, no voy a poder hacer más. Ah, pensé que iba a poder empujarlo lo suficiente. Bueno, no importa. Tenemos que sobrevivir. Ok, aquí está Seratul. Genial. Ah, listo. Cuando acabemos el combate, no vamos a morir. Vamos a dar la mitad de la experiencia y la otra mitad se preocuparán. ¿Qué pasa con la otra mitad? Y es que cuando nuestro Mecha, o nuestro robot, muere, por darle un término más latinoamericano, supongo, vamos a entrar en nuestro modo piloto. Cuando estamos en modo piloto, nuestra... tenemos otro set de habilidades o nuestro autoataque cambia. Vamos a entrar en forma humana, en esencia. Y en esta forma, pues, nuestro autoataque es bastante fuerte. Pero... somos extremadamente frágiles. Esa es nuestra Q, nuestra única habilidad de movimiento. Y, Dios, esto es lo que más detesto de D.Va. Porque toma una vida entera volver. Fuera de eso, nuestra W Defense Matrix es la única forma en la que podemos ser un tanque de verdad. Vamos a proteger a nuestros aliados con esta habilidad. Por lo menos intentar hacerlo. Eh... nos vamos a estacionar desde un cierto ángulo. Ok. Matamos a Caltos, mejor. Ok, 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 ok. Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Vamos. Vamos. Mejoramos. Mejoró nuestra situación. Vamos a entregar estas gemas. Pueden cancelar su Q en cualquier momento, volviendolo a presionar. Y... ok. Vamos a coger Bring It On. Bring It On. ¿Qué hace Bring It On? Va a incrementar nuestro rango en el que podemos recargar nuestra habilidad Ed. Self Destruct. Y eso es bastante importante porque es aquí donde le podemos sacar mayor provecho a el Mecha. Es la habilidad más fuerte que tiene de vida. Pues, eh... D.Va. Puede ser usada para múltiple cantidad de propósitos. Pero en esencial es una herramienta de control o para espantar gente. O causar daño si tenemos los ultimates indicados en el friendly team. Por lo menos, vamos a mostrarlo acá. Si activamos nuestra Q. Después nuestra E. Vamos a salir del Mecha. Y ahora Artanis nos va a matar. Vamos a causar una explosión y esta va a causar un daño considerable. Y vamos a llamar a nuestro Mecha de nuevo. Y BOOM. Estamos libres una vez más. Vamos a enfocarnos en Artanis. Ok. Estoy tratando de proteger al Raidon, pero no va a ser suficiente. Vamos a salir corriendo de acá. Vaya que lo aman. Muy bien. Ahora. Como pueden ver, la modalidad de escape es bastante eficiente. Pero eso es todo lo que tiene. Nuestra Defense Matrix. Todas las personas que se encuentren en esta zona vamos a reducir su daño drásticamente. Pero posicionarla no es nada sencillo. Y nuestra habilidad se carga. En esencia como... Fíjense como el ultimate de Tracer. Se va cargando atacando, pero también se va cargando recibiendo daño. No solo atacando. Tracer solo se carga atacando. Entre más ataquemos, más rápido se va a cargar. Y lo que hicimos fue incrementar la capacidad en la que esta habilidad se carga. Vamos a retroceder. Aquí está Ceratut otra vez. Dios que es molesto. No es tan sencillo atraparme. Especial con esa habilidad. Muy bien. En esta... Timer and Damage. Aquí sí no sé qué escoger. Tengo dudas. Ok. Vamos a la base mejor. Eso me va a dar tiempo para revisar rápidamente qué hacer en esto. Según eso... Hacer un Slow. Pues un Slow no está mal. Vamos a coger el Slow. Porque por qué no. Volvamos. Ok. Entregamos el primer Spider Queen. Excelente. Vamos a hacer push. Volte por el medio. Tenemos a Varian. Ya está limpiendo esta zona. Tenemos un push con Minion de Azmudank. O podríamos ir a ayudar a... Creo que puedo ir a ayudar abajo. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ok. Entremos acá. Con eso empujamos a la gente. Vean eso presente. Y... Ok. Funcionó. Buen trabajo. Fuera de eso. También puedo limpiar. Diva... Su mecánica de autoataque me gusta bastante. Pues al menos la del Mecha. La de Artan... Ok. Artanis. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No le está yendo tan mal como en el... Ok. Ah. Me atrapaste a mí. Ya. Perdiste el tiempo. Ahora. Puedo invocar mi Mecha acá. Eso va a espantar un poco a Artanis. Vamos a incrementar nuestro autoataque. Usamos toneladas de daño. Podemos llamar nuestro Mecha. Pero ahora tenemos nuestro Ultimate. Vamos a escoger Bunnyhop. ¿Por qué Bunnyhop? Porque creo que es una buena herramienta de daño también. Cuando nuestro Mecha es destruido no podemos llamar al otro inmediatamente. Tenemos que esperar una cantidad de tiempo. Parece que Azmudank está muerto. No voy a poder hacer nada. Pero también estamos muy adentro de la base enemiga. Así que... Vámonos de acá. Ok. ¿Dónde está el equipo? Ok. Aquí está Artanis. Mejor vamos. Ok. Kaltas está acá. Tychus muerto. No. Creo que voy a ir a la parte superior mejor. Kaltas está haciendo un kill bastante fuerte. Vamos a limpiar esto. Wow. Ok. Vamos a empujar un poco a... Solo hacen knockback una vez. Y esto es algo con lo que estoy teniendo problemas. Ahora reducir el ataque de Sujin. Y... Wow. Tychus está agresivo. Larguémonos. No puedo protegerlos. No tengo mi Defense Matrix. Y ahora... Estamos regenerando al menos un poco. Cuidado, cuidado. Se los dije. Ok. Ok. Vamos a hacer un eslogo a Seratun. Ok. Esto es peligroso. Vamos a tener que correr. Ok. No. Lo logramos. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Azmudank está en problemas. Serios problemas. A ver si... No. No puedo protegerlo. Y destruyeron mi mecha. Y esta es nuestra segunda forma. Ok. Debo esperar a que esta... Este cooldown se llene para poder invocar mi mecha una vez más. El problema que vamos a tener con eso es que... Ah, bueno. Podemos reducir el cooldown cada autoataque. Hay talentos que le dan habilidades extra a D.Va en esta forma. Wow. Adiós, soy bien. Eh... Pero no lo sé. Siento que... Que no es su mecánica. Pero bueno, eso está sujeto a... A muchas... Eh... A muchas... A muchos estudios diría yo. Enfocémonos acá. Muy bien. Eliminaron las cajadas. Los limpiaron. Vamos. La... La capacidad de daño de... De D.Va en esta forma es bastante alta. Sé que esa pistola no parece mucho, pero causa mucho daño. Mira la velocidad con que ataca. Son prácticamente 4 ataques por segundo, si recuerdo bien. Eh... Atacks... Sí, ataques por segundo, 4. Ok, estoy muerto. ¡Pues no! Tengo mi mecha. Fuck that. Ven para acá. Vamos a limpiar esto. Parece que pronto me necesitan arriba. Pero primero... Eh... Increase... Mecha... Health and... Mecha. Vamos a incrementar la vida de nuestro Mecha. Ahora tenemos puntos extra. Ok, será tú. Ok, estamos siguiéndote hasta el fin del mundo. ¡Ah! ¡No corras! Crap. Creo que ese es el problema que tiene D.Va. Simplemente... Es complicado debido... Ah, que... Eh... Pues es bastante lenta. Ok, vamos a empujarlos a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh... Vamos a meterlos en slow. ¡Vamos, Varian! Confío en ti. ¿O tal que es no? Oh crap, estoy muerto. Bueno, mi mecha lo está. Muy bien. Ok, no. Si alguien es peligroso. Oh, no escogió Tazzingo. Bueno, eso también lo hace peligroso. Muy bien. Destruyamos esto. Simplemente para reducir el cooldown de nuestra... De nuestro mecha. Cada... Ok. Ok. El Ceratut me va a matar. Estoy muerto. Olvide que tiene un Ceratut. Ok. No estoy haciendo mucho. No estoy tanqueando. No sé. D.Va es un Bruiser total en mi cabeza. Oh, Rexxar. Tus gemas. Ya. ¿Qué esperabas? Te quedaste a pelear contra un Ceratut. Deberías... Debiste darle puesto a Misha encima. Bueno, no importa. No he usado nuestro ultimate. Bunnyhop. ¿Qué hace Bunnyhop? Sí, tiene el nombre más masculino de todo el juego. Vamos a saltar en unas... Vamos a empezar a brincar. Nos podemos mover mientras lo hacemos. Y vamos a reducir la velocidad de movimiento de nuestro Ceratut en un 40%. En una zona medianamente amplia. Varian está arriba luchando por su vida. No sé si logre llegar. Soy un personaje más lento. Creo que Hammer es más rápido que yo. Creo. Oh Dios, sí. Entrar a defender ahí. Oh, puedo recolectar las gemas de Varian. Así que no fue una pérdida total. Bueno. ¿Dónde está todo el mundo? Abajo. Ok, Kael'tas. Ah, no. Es peligroso. Necesito apoyo. Ok, ok, Zuljin. Ya te di, ya te di. Vamos a regenerarnos un poco. Vamos a entrar acá. Hola, Kael'tas. Hola, Zuljin. Oh, Seratut de nuevo. Ok, 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 ok. ¿Quieres pelear? Hola. Adiós, Zuljin. Excelente. Lo flanqueamos. No he usado mi ultimate. Es triste. Eh. No lo sé. Bueno, no importa. GG. Well played. Vamos a escoger. Eh. Pilot damage. Take down to crash. Mech. Ok. Sé que incrementamos el cooldown, los puntos de vida y el cooldown de nuestra habilidad. Pero ahora, si tenemos, llegamos a tener un assist en nuestro modo piloto, vamos a poder llamar a nuestro mecha inmediatamente. Eh. El otro problema que estoy... Ok. Ok. Vamos a mandar una explosión acá. Con algo de suerte vamos a lograr sobrevivir. Muy bien. Ya vemos nuestro mecha inmediatamente. Y... Todo funcionó. Ok, Seratut. Ok. Oh, crap. Nos atrapó a todos. Ah, no. Reynor está por fuera. Ok. Eh. Ok. Viene Zuljin. Mal uso de tu habilidad. Solo voy a decir eso. Vamos a reducir tu daño drásticamente. Eso te va a espantar. Y... ¡Listo! ¿Cierto? Ok. Sí, todo está bien. Puede ser esta pared. Ok. Aquí está Seratut. Déjalo en paz. Ok. ¡Vamos! ¡Muere! ¡Oh, Dios! ¡No! Estúpido Seratut. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Está acá. ¡Ah! ¡Dios! Fallé. Ah, no. No lo perdí. No es culpa mía. En esencia. Muy bien. Aquí está Taikus. Vamos a limpiar esto. Quiero usar mi ultimate. Ya se acabó esta partida. No usar ese estúpido ultimate. Creo que voy a tener que usarlo simplemente por el hecho de usarlo. Por otro lado... ¿Qué puedo hacer acá? Ok. Ok. ¡Larguémonos! Va a estallar, mi neca. Va a tener que correr por mi vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. You can do it. Oh, cierto. Tengo montura. Fuck that. Esto es algo que... Creo que nunca le explicaron a alguien. Y es que pueden usar su montura cuando están en modo humano. En modo piloto. No decir humano, humano. Suena tonto. Ok. No. Cuidado. Lo sabía. Artanis. Jimmy. Jimmy. Troquémonos en Artanis. Dios. Casi lo matamos. Excelente. Varian se encargó de él. Podemos llamar a nuestro meca. Así que llamémoslo. Persigamos a Zuljin. Muy bien. Tengo 22 gemas. Creo que... Ah, no. No puedo entregarlas. ¿Qué voy a entregarlas? Bueno, no importa. Vamos a ayudar a nuestro amigo Varian. Vamos, Varian. No tiene daño. Varian. 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 Bueno, Varian. No me importa. No entiendo lo que pasó ahí. Vamos a enfocarnos en esto. Diva no está tan malo. Simplemente no sabía usarlo. Supongo que es culpa mía. Vamos a perseguir esto. Esto es divertido. Las animaciones de Diva son bastante detalladas. Así que eso siempre es bastante agradable. Vamos a ir a la parte inferior. Ayudarle acá. Estamos limpiando. No sé. El rol de Diva es... No está claro en mi cabeza. Se supone que es un warrior, pero no la siento como un warrior. Siento como... Utilitaria. Sirve de todo. Un poco. El problema que voy a tener es tratar de ir a ayudar a Rexxar. Estoy al otro lado del mapa. Al menos puedo limpiar esto acá. Tal vez espantar a cada esta. O simplemente irme por acá. ¿Será tu vez acá? Dios, eres molesto. Ahí estamos... No. Ya me empujó. Me empujó Tychus. No va a poder perseguirlos más. Listo. Empujémonos acá en esto. Y... No voy a poder hacer más. Ok. Estén problemas. Vamos que la explosión les caiga en la cara. ¡Ja, ja! Muy bien. Mecha activated. Y empujémoslos a todos. Simplemente porque puedo empujarlos. Y... Reduzcamos el daño de Tychus. Y su velocidad de movimiento. Tenemos a... Aquí a nuestro amigo. Tengo muchas gemas. Mejor voy y las entrego. Debo usar mi ultimate. ¡Dios! Debo usar mi ultimate. Ok. ¿Qué podemos hacer acá? Mecha fall. Vamos cada vez que invoquemos nuestro mecha. Ok. Voy a usar nuestro ultimate. Simplemente porque debemos usarlo. Ok. Tychus está fuera de posición. Lo eliminamos. El problema que voy a tener ahora es que no voy a poder sobrevivir. Y tengo muchas gemas. Y eso me va a doler en el asma. Bueno. Aseguramos un kilo al menos. Mmm... Vamos. Oh. Gracias Asmwank. Gracias por las gemas. Eh... Listo. Listo. Nuestro daño... Dios es malo. Pero estamos aportando, supongo que control y herramientas extra. Hero damage. El equipo enemigo nos está destruyendo en daño. Sin embargo, somos los que tenemos los kills. Eh... El... Hmm... Bueno. Listo. Creo que ese es el pill que necesitaba. Yo tenía otra cosa en mente, pero... No funcionó. Mi... Iba en mi cabeza... Supongo que nunca la entendí. Pero ahora tengo una mejor idea de cómo funciona. Ok. El primer juego siempre es el más difícil. Pero creo que no voy a alcanzar a ayudar a mi equipo. Probable que ellos acaben la partida acá. No. Oh, no. No. No va a pasar. Rexhar tiene 57 gemas y ser atravesado atrás de él. No te vayas a perseguir a... Dios mío, este Rexhar. Oh, Dios. Estoy muy lejos aún. No voy a tratar de hacer el esfuerzo de llegar, pero... Va a ser muy difícil. Ok, no. Corre, 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 corre. Tienes 42 gemas, por el amor de Dios sigue corriendo. Ya estoy cerca. Ok, listo. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Ok. Vamos a reducir la velocidad de movimiento de estos dos. Pero no. Es mejor retroceder. No, no, no. Sujir, wow. Listo. Ten cuidado, Rexhar. Ah, falló. Ok. Sí, entregar las gemas sería tu mejor opción. Vamos a reducir tu daño, drásticamente. Hola, Artanis. Y estamos bien. Ok, Kael'tas está por la parte de arriba. No voy a poder. Quiero mi mecha. Sol Jean. No, 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 no. Entregó las gemas y al menos... Ok, wow. Uf. Sé que Artanis iba a hacer un switch. Necesito llamar mi mecha lo más pronto posible, pero... No voy a poder. Tienen demasiado daño a distancia. Kael'tas y Sujir pudieron prácticamente matarme en pocos ataques. Así que no es recomendable que salga. Debo esperarlos. Llegó Varian, determinado a... Wow. Corre Varian. Fuck that, me cayó en la cara. Oh, Varian. Ok, gracias por el escudo. Pero qué puedo hacer ahora. Nada. Esperar. Son 10 segundos y puedo entrar en combate de nuevo. Ok, saquemos nuestra montura mejor. Y... No, Zeratul está ahí. Zeratul está ahí. Zeratul está ahí. Crap that. Fuck that. Vamos a llamar nuestro mecha. Zeratul... Oh, shit. Me supo lo que iba a hacer. Dios, eso es malo. Ok, estamos sobreviviendo. Vamos a lanzar nuestro mecha acá con algo de suerte. Puede que explote en la cara de alguien. Muy bien. Hizo daño. Artanis prácticamente casi lo mata. Puedo llamar mi mecha otra vez. Eso es lo que se me olvida. Ok, Artanis. Let's do this. Vamos, Rexar. Haz lo tuyo. Sí. Oh, sí. You're doing it. Ah... ¿Ahora qué hago? Ok. Perseguir a Keltas parece una buena opción. Hola, Keltas. Ah... Ah, estás muerto. Muy muerto. Excelente. Buen trabajo, Varian. ¿Qué más está por acá? Ok. Taku. Interesante. Ah... No. Alcancé a posicionarme y estoy muerto. Oh, Dios. Esto es malo. Vamos a ver si puedo destruir esto. Tratar de llamar mi mecha rápido. Lo más rápido posible es vital. Vamos, 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 vamos. Ok, Seratul está acá. Mátelo, mátelo. ¡Seratul vuelve! Oh, Dios. Está ahí. No, no. Está por acá. ¡No! ¡Esté muerto! Varian, ten cuidado. 20 segundos. Tengo que sobrevivir. 20 segundos llegó Seratul. Oh, Dios. Ok, no tengo habilidades. Mi mecha está acá. ¡Ven por acá! ¡Uh! ¡Buya! Muy bien. Vamos a hacer el push definitivo. Creo que esto debería ser. Debe ser bastante final acá. Ok, Seratul. Dios, vaya que se molestó. Ven por acá. Ven por acá. Oh, Dios. Fallé. Ok, aquí está Seratul. Está rodeándonos. Aquí está. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡No! ¡Sí, mi boy! Ok, entonces es hora de morir. No, no. No, no. ¡Oh, crap! Es hora de irnos. No puedo hacer más acá. Vamos a explotarlo. ¡Oh, wow! ¿Congeló la explosión? ¡Fuck that, Seratul! ¡Esplota, explota, explota, explota! ¡Aaah! ¡Double kill, bitches! ¡Sí! ¡Sí! ¡What?! ¡Aaah! ¡No contaban con D.I.O! Ok, llegó Tycoon. Estoy muerto. ¡Arguémonos! ¡Vamos a entregar estas gemas! ¡Ah, Dios! ¡Eso fue hermoso! ¡Ah! ¡Minuto 20! Ok. Ok. ¡Listo! Este sí debería ser el push definitivo. Muy bien. Creo que deberíamos ir al medio. Y aprovechar que tenemos algo de minions ahí. O simplemente, tal vez... Ok. Vamos a reducir el cooldown de nuestra habilidad. Es importante. ¡Listo! Sujin está acá. Sujin está acá. Sujin está acá. Ok, Sujin. Ok, 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 ok. Ok. Los bunches y varian son más que suficientes. Tycoon se está acá. Deberíamos eliminarlo también, pero... Ok, ok, ok. Oh, se metió. Vamos a reducir su daño. Con esto prácticamente no va a ser nada. ¡Wow! Buen movimiento. Quiero matar a Tycoon. ¡Hagámoslo! ¡Bum, bum, bum! ¡Ah, man! Muy bien, buen trabajo. Tuvimos un buen momento al final de la partida. ¡Wow! Ok. Me retracto. ¡MVP! Me retracto de D.I.V.A. Simplemente no la entendía. Ok. Ah, interesante. ¡VP! A ver si es sismo justificado. Muy bien. Cinco votos. Ceratops del equipo enemigo fue una molestia también. Bueno. Hablamos de nuestros talentos. Alguien había tenido la idea de que estos se iban a hacer los mejores talentos para D.I.V.A. Pero... Oh, ok. Cierto. Tenemos ahora nueve loot boxes. Y un rare chest. Porque completamos el juez Nexus Challenge. ¡El 3! ¡Sí! Un debo el más. Y creo que nos dan otra caja por eso. Bueno, no importa. Muy bien. Nuestros stats. 6, 4... 6, 18, 4... 41.000 puntos de daño. Muy mal en el departamento de daño. Pero bueno. D.I.V.A. No es un... Es un Assassin. Después de todo. Tanqueamos. Una cantidad decente. Sí. Muy bien. ¿Nuestros talentos cuáles fueron? Hit the Nitrous. Vamos a incrementar nuestra velocidad de movimiento de nuestros boosters. Y vamos a causar más daño. Al principio. Por lo menos. Bring it on. Va a ser que la cantidad que... Self-destruct charge amount gain from losing mech health is increased by 30%. Creo que esto no... Esto no... Self-destruct charge amount gain from losing your mech. Todavía no entiendo los talentos de D.I.V.A. Y es aquí donde tengo problemas. Esto... Este talento lo recomendaban. Pero exactamente por qué... No estoy muy seguro. Siendo honestos. Pero bueno. Creo que necesito mirar mejor eso. Self-destruct charge amount gain from losing mech. Ah, ok. Cuando volvemos al mech. Creo que nuestro timer se resetea. Pero eso hace que no sea así careo. Bueno. Enemy Heroes Effective... Ok. Cuando linkeamos a alguien a nuestro Defense Matrix. Vamos a reducir el daño que pueden causar. No. Vamos a reducir... Además de reducir el daño que causan. Vamos a hacer un efecto de Slow. Así que podemos hacer que las personas puedan perseguirlos. Body Hop. Causa daño. Es una herramienta de control. A veces funciona. Otras veces no. Pero bueno. Expensive Platting. Vamos a incrementar el daño que podemos absorber. Nuestros puntos dirían un 20%. Pero esto también va a incrementar el cooldown de nuestro mecha. En 15 segundos cuando estamos en modo de piloto. Listo. GG. Well played. ¿Vas a get damaged by... Ok. Sí. Vamos a incrementar nuestro daño cuando estamos en piloto en un 75%. Esto es demasiado. Pero además si participamos en un Killing Blow, un Assist o algún tipo de cosas que cause la muerte de otro enemigo y estemos cerca. Vamos a resetear el cooldown de nuestro mecha. Sé que aquí incrementamos el tiempo pero con esto lo reducimos instantáneamente. Así fue que logramos sobrevivir al final de la partida. Y Mecha Fall. Cuando llamemos nuestro mech vamos a poder causar daño en una zona de impacto. Muy bien muchachos. Como siempre espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal para más videos como este. Dele en hit a ese like. Button. Dele en share en todos los lugares posibles. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. En la descripción del video tenemos links muy importantes. Patreons sobre todo en nuestras redes sociales. Heroes Venezuela. Los invito a que les brinden algo de amor. Y no olviden que tenemos la meta de 500 subscribers. Así que suscríbanse. Vamos. Apoyar el canal es muy importante. Con cada like, cada comentario. Pero de verdad espero que visiten y le den un nuevo tiempo a Patreon. Les voy a dejar un link a esto. Dos videos más. Un botón de subscribe. Cuídense mucho. Un abrazo gigante para todos. Adiós.